Paula Ábalos, desde nuestro móvil en vivo desde Andino, buen mediodía para vos. Así es Mariano, buen mediodía para vos y bueno, para todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, que están siguiendo también todos estos casos. Así es, estuvimos hablando con María del Carmen Díaz, directora médica del SAMCO aquí de la localidad de Andino. Que bueno, que lo que nos comentaba es eso, que hay un caso, bueno, que está confirmado, que bueno, probablemente sí salga en el parte de hoy. Y hay otro caso que es sospechoso. Bueno, estas personas son, bueno, trabajadores de COFCO, como lo decían bien ayer en la nota que hizo Mario Córdoba con el representante del sindicato de aceiteros. Así que bueno, están en buen estado de salud, están aislados, por supuesto. Y también, bueno, en la mañana de hoy hablábamos con autoridades de la localidad de Ricardone, porque allí también surgieron positivos dentro de esta misma fábrica, que es donde, bueno, hay muchas personas que ya están confirmadas como casos positivos y hay personas aisladas. En el caso de Ricardone tienen una persona ya con la confirmación de COVID-19 y también tienen otro caso sospechoso. Pero bueno, también están a la espera de resultados de los hisopados. Las dos personas, tanto la de Ricardone como la de Andino, están en buen estado de salud, están aisladas, están siendo monitoreadas por los médicos de los SAMCO locales. Pero bueno, como decíamos, la confirmación de al menos estas dos personas, una de cada localidad ya está. Y las otras dos personas, que también son una de cada localidad, se mantienen todavía como casos sospechosos porque están a la espera de los resultados del hisopado. Lo bueno es que en los dos casos, bueno, como nos comentaba esta mañana Juan Carlos Doria, está aislada, esta persona está asistida. Bueno, en la madrugada del día lunes ellos recién se enteraron de este caso positivo. Así que bueno, por suerte están todos en buen estado de salud. Pero era lo que nos decía, están expuestos, están trabajando en espacios donde, más allá de que hay rotación de trabajadores, hay muchas personas provenientes de distintas localidades. Lo que es el cordón industrial tiene esta característica. Acuden a trabajar personas de muchas localidades, de Oliveros, de Fray Luis Beltrán, de San Lorenzo, de Rosario, de Ricardone mismo. Entonces, bueno, es un momento en el que el virus, como sabemos, se contagia rápidamente y pueda haber muchos casos más en los próximos días. Bueno, hay una realidad en algo y lo que tratan de hacer muchos presidentes comunales e intendentes es tratar y de estirar lo más posible para que el virus no llegue a los pueblos. Pero claro, realmente es imposible. En este caso hablamos de trabajadores que viajan a otra localidad para desempeñar sus funciones y que lamentablemente han dado positivo. Claro, así es. Es como bien decía, se trasladan desde muchos lugares, son espacios en que, aunque se cumplen los protocolos, hay desinfección, les toman la temperatura al ingreso, están de alguna forma en contacto o compartiendo elementos o herramientas de trabajo. Y como bien decías, son localidades en donde se está profundizando mucho el trabajo de desinfección, de prevención, de reparto de productos de desinfección para los hogares. Pero bueno, lo que han podido realizar es bien como vos decías y como viene diciendo el presidente de la Nación, es poder aplanar la curva, tratar de prolongar el tiempo en que los casos empiecen a dar positivo. Pero bueno, también hay que, el trabajo de prevención hay que continuarlo para que estos casos no se sigan reproduciendo, más que nada por nexos. Porque bueno, estas personas están expuestas porque son trabajadores del área alimenticia, pero bueno, lo que hay que tratar de hacer es que estén aislados correctamente para que los nexos cercanos tampoco generen contagio. Bueno, justamente eso, y tiene que ver con el círculo íntimo. ¿Están aislados en sus propios domicilios? ¿Están en centro de aislamiento? ¿Cómo es la situación de ambos trabajadores, tanto de Ricardone como de Andino? Bien, estas dos personas están aisladas cada una en su domicilio y como te decía anteriormente, lo que es Ricardone está monitoreado por el SAMCO local. Personalmente, Mariano Osoria, el director del SAMCO, es el que se está encargando de hacer el monitoreo con esta persona y hablar diariamente para ver en qué estado de salud se encuentra. Y en el caso Andino, también esta persona está aislada en su domicilio, también con control permanente. Los dos, por suerte, con ningún síntoma. Se han hecho el hisopado, bueno, por este caso que se da en la aceitera y, bueno, por una cuestión de prevención, se les hizo el hisopado a todas las personas que podían ser sospechosas. Paula, como siempre, muchísimas gracias. En un ratito volvemos contigo y apelamos, como siempre, a la responsabilidad ciudadana de cada una de estas personas que han dado positivo en que tomen la cuarentena estricta que tienen que hacer a partir de ahora, ya que han dado positivo. Se había dado a conocer el primer caso confirmado en la localidad de Carcaranía, un hombre que había venido de Buenos Aires. Y había muchos rumores y sabemos cómo son las redes sociales en cuanto a esto. Aunque no, sí, se vio por acá, no, lo vi por allá, no, estaba haciendo las compras. Claro, había muchas denuncias a la comisaría tercera de Carcaranía en cuanto a este hombre. ¿Qué pasó con ese hombre? Eran ciertos todos los reclamos que hacían muchos vecinos y denuncias. Fue fotografiado haciendo las compras, este hombre con COVID-19 positivo, haciendo las compras y ahora está con arresto domiciliario en su casa. Digamos, vamos con lo que tenía que ser. ¿Por qué tiene que estar la fuerza de seguridad controlando lo que tiene que hacer este hombre que tendría que haber hecho la responsabilidad de quedarse en su domicilio encerrado? Y más aún cuando tiene un COVID-19 activo. Realmente es una locura todo esto y lo que siempre insistimos en la responsabilidad ciudadana. ¿Qué hacía este hombre haciendo los mandados? ¿Qué hacía este hombre haciendo los mandados? Lo decía Fernando Franchi, el jefe de la comisaría tercera, que en este caso se encuentra este hombre con arresto domiciliario por violar justamente el aislamiento.